El homenaje a una figura que ha trascendido las fronteras de América Latina para convertirse en un emblema mundial llega cada mes de junio. Para muchos, Ernesto Che Guevara continúa siendo un símbolo de utopía eterna, enarbola los ideales de justicia y equidad social. En el aniversario 95 de su natalicio, su pensamiento y obra perviven en cada rincón de Santa Clara. La figura del Che no solo está aquí en el complejo. Muchos sitios en la ciudad de Santa Clara tienen historias relacionadas con el Che Guevara e impulsa a los jóvenes la figura de un joven que también lo fue, revolucionario en su momento, capaz de acometer tareas difíciles, arriesgadas, solo por el amor a los demás seres de la humanidad. En esta ciudad, disímiles son los lugares que llevan la impronta del guerrillero heroico. El monumento a la acción del tren blindado, su huella en la primera comandancia en la urbe, la loma del capiro o esa llame eterna que no cese en el memorial que custodia sus restos. El Che es para nosotros un símbolo de todo tipo. Desde el punto de vista económico, seguimos su pensamiento. Desde el punto de vista político, seguimos su pensamiento. Sobre todo con su concepto de unidad, que nos lo enseñó con acciones prácticas. Con su concepto de hombre nuevo, de cómo formar a las nuevas generaciones para que estén preparadas. Y también de hombre sencillo, de hombre con valores, de hombre con patriotismo y sobre todo con internacionalismo. Es el ejemplo de la persistencia, de que lo imposible es posible, incluso en momentos muy difíciles. Y para el pueblo vasco es un ejemplo esa lucha, esos valores revolucionarios que llevaremos siempre en el corazón. Para los más jóvenes, el Che representa también el ideal de hombre nuevo aún por conquistar. Un legado que se adapta a los nuevos tiempos, inherente a las demandas de los más humildes y fieles a su obra. Como coterráneo, para nosotros el Che significa muchísimo como idea de libertad, de revolución, de cambio, de igualdad, de solidaridad. Y creo que la vigencia de él es cada vez mayor. Y a medida que, lamentablemente, a nivel global, algunos de estos valores van decayendo, yo creo que su figura se engrandece. Santa Clara, conocida como la ciudad del Che por la entrañable relación del héroe con este territorio cubano, se ha convertido en un símbolo de rebeldía que le rinde tributo de disímiles formas. En el aniversario 95 de su natalicio, el guerrillero heroico continúa siendo ejemplo no solo para esta ciudad y Cuba, sino también para el mundo. María Carla González Mir, Cubavisión Internacional.